¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola Juan. ¿Cómo estás, Karim? Muy bien, es martes. Y como todos los martes tenemos Cocina del Mundo. Y atención, hoy viajamos a España con los sabores. Estamos entusiasmadísimos porque ayer tuvimos un gran arranque de semana. Hay que seguir. Hay que seguir, por supuesto, ya esperamos. ¿Cuáles son los cocineros que están en representación de sus equipos? En el equipo rojo, acá, los que la pelean, los que siguen remándola, Johnny, Tute y Nahuel. Bienvenidos los muchachos. Y en el equipo verde, Alfredo, Belén y Damián. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ayer un día donde hubo de todo, de todo y lindo. Aplausos, halagos, grandes devoluciones, buenas presentaciones, buenos puntajes. Para ambos equipos, lo dijo Juan, ojalá que sigamos así. Vamos a ver, ¿te parece un pequeño resumen de lo que fue la jornada de ayer? Mirá. A ver. Y la ensalada está muy bien adresada y es una gloria. Yo me lo comería todo. Va, va por todos lados. Es un lindo omelette. Me gustó. Pues sí que está sabroso. Es una linda combinación. Son dos versiones totalmente distintas, pero está muy sabroso. Gracias. Bueno, arrancamos bien el lunes, un 7, ya se nos está haciendo costumbre. La verdad que haber llegado al puntaje y haber presentado tres platos. De la calidad. De calidad, claro. De calidad para un 7 grupal. Me parece una muy buena situación para arrancar. Un lunes que nos deja como muy, con mucha energía, con equipo. Voy a tratar de hacer impresos. ¿Perdón? ¿Cómo? Cuando vi que era pasta y vi perejil, dije, sale impreso. Lo hace, yo creo que va, no sé. Yo no tengo nada que perder, es todo por ganar. Está muy, pero muy, pero muy bien logrado. Eso es amor, ¿eh? Se le va a hacer difícil. Le vamos a tratar que se le haga difícil. Va a ser muy difícil elegir el mejor plato hoy. Tana, wow, gracias. ¿Cuál elegirías en un restaurante? Un aplauso para todos. Muy buen día. A ustedes. Creo que igual nos queda todavía una semana para terminar de concretar, rajarlos a estos y vengar la muerte de Juli. Lo tenemos que seguir así con este nivel, este compañerismo, esta unidad y vamos rojo. Bueno, ahí veíamos la alegría, por supuesto, de todos, de ellos y de nosotros, de todos. Y lo escuchábamos a Johnny hablar de compañerismo, dijiste, ahora sentimos la unidad, el compañerismo. ¿Sentís que antes no estaba, no era tan así? Quizás estaba, pero no lo sabíamos aprovechar como tenemos o lo estamos aprovechando ahora. ¿Y qué cambió? Estamos entendiendo un poco más la cocina, nosotros, las personalidades nuestras, y eso creo que es lo que está potenciando que varios días hayamos sacado seis, siete, que no, no, no. Cuando hablás de las personalidades nuestras, a mí directamente se me va la cabeza, a tu personalidad y a la de Tute, más que a la de Nahuel y a la de Latana, que tal vez dejaron como de confrontar y de luchar los egos entre sí y empezaron a sumarse, ¿no? A trabajar un poco más en equipo para que eso sea para mejores. ¿Es eso lo que estás queriendo decir? Sí, 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 es así. Lo charlamos nosotros, sabemos que él tiene carácter fuerte, yo tengo carácter fuerte. Yo quizás no sé trabajar en equipo teniendo a alguien arriba mío, porque siempre trabajé solo teniendo chicos a cargo, pero bueno, él está más acostumbrado a trabajar en cocinas de diferentes platos, ¿entiendes? Y por eso, nada, corro el eco un poquito mío también. Bien, bien, muy bien. Lo escucho y está bueno que él haga una culpa también suya y diga, también te voy a escuchar, también te escucho. Tute, ¿querés agregar algo? No, no, es como dice acá, Salina. Bueno, me gusta, ¿eh? Esto es ir superándose día a día. Obvio, obviamente, el tema de los egos es difícil, ¿eh? Acá vemos armonía, vemos alegría. Siempre hay armonía cuando va bien. Sí, acá también va bien, pero Peter dijo, vamos por la venganza. Claro. ¿Están de acuerdo con eso? Por la muerte. Vamos a vengar la muerte de Julián. Sí, claro, dijo. Sí, obviamente. Nosotros vamos a luchar, a tratar de cocinar y llegar bien. Es lo que quieren. Ojalá, como siempre dijo, que ahora lleguemos todos a la final, pero bueno, no se puede. Bueno, ayer, gran día de cocina equipo verde, hubo tres cocineros, no estaban ustedes, así que tienen la gran presión de mantener el nivel, ¿eh? Para ir sumando en una semana que, como ya sabemos, siempre puede ser la última semana de esta etapa de competencia por equipo, porque el verde lleva ganadas cuatro semanas. Una más y ya está. Y si gana esta, pasa completo a la etapa individual. Hasta el momento, siete para el verde, siete para el rojo. Buen inicio, por favor, sigamos así. Muy bien, ¿le damos la bienvenida al jurado? Por supuesto. Hola, Feli, hola, Cris. Cari, Juan. Hola, Feli. ¿Cómo están? Pero muy contentos, muy orgullosos de estos cocineros. Esperemos que este sea la senda, el nivel, los queremos verlos lucirse. Y hoy, una cocina fantástica, ¿no, Feli? Sí, hoy una cocina de muchos sabores y que también es una cocina cercana. Es una cocina cercana. No vi caras de preocupación y de asusto en nuestros cocineros. Mejor, qué bueno. Sabiendo que hoy viajamos a España con los sabores. De la mitad de los argentinos tenemos descendencia española. Todos debemos saber algo. De un sofrito, todos vamos a hacer. Muy bien, eso esperamos, que todos sepamos algo. Llegó el momento de la prueba de liderazgo para definir quién es el capitán de cada equipo del día de hoy y de qué se trata la prueba, Feli. Bueno, vamos a volver a las pruebas de azar, Cari, que tanto te gustan. Así que hoy, el participante que ganará la capitanía será quien rompa el huevo y encuentre el huevo duro. Bien, cocineros y cocineras, ya saben lo que tienen que hacer. Es el azar el que se hace presente y vamos a comenzar con el equipo rojo. Muchachos, cada uno elija el tuyo, por favor. Y ya rápidamente pueden... Rompan los huevos, por favor. A ver, quién se lleva el duro. Dale, Johnny. Dale, Johnny. Ahí está. Bueno, igual para mostrar que obviamente ese está de esa manera. Tute se lleva la capitanía. Tute, felicitaciones y vamos con el equipo verde. Ya. Ahí está. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. A ver quién tiene el duro. Y lo tiene Damiao. Bien, Damian. Mucha suerte para vos. Capitán del equipo verde. Verde, Damian por un lado y Tute por el otro. Muy bien, ahora sí les pedimos a nuestros cocineros que se ubiquen detrás de sus respectivas estaciones de cocina. Hoy viajamos a España con los sabores, atención, concentración. Cocineros, vamos a escuchar de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, hoy es martes del mundo y el viaje gastronómico es a España. Entonces, a los 20 minutos van a tener que presentar una fuente de patatas bravas con alioli. Y si algo saben los españoles es de comer pescado y de cocinarlo. Y por eso a los 35 minutos tienen que entregar dos platos de merluza a la vasca. Y para los 50 minutos cierran las cocinas con dos platos de paella de mariscos con langostinos al ajillo. Y ya saben que todo lo que necesitan está sobre sus mesadas y a la despensa de a uno. Exactamente y también saben que antes de arrancar a cocinarse tienen que lavar las manos también de a uno, por favor, y sin encimarse. Muy bien, están todos con las manos limpias y está cada uno de los cocineros delante de los ingredientes con los que va a trabajar. Excelente, entonces, ahora sí llegó el momento que tanto nos gusta. Vamos para España. Tiempo de cocinar. Y ya se mete Johnny en la defensa. Mucha suerte para el equipo rojo, mucha suerte para el equipo verde. Y arranca la cocina del mundo en España. Y ya empezamos a evaluar con quién vamos a arrancar. Cris, querido, vamos con el equipo verde. Primer plato, el de los 20 minutos, ya la primera pregunta tonta, por cierto, y la voy a hacer yo. No, Damián. Patatas bravas. ¿Por qué patatas no es batatas? ¿Cuál es la diferencia? Son papas. Ahí está. Es un plato muy clásico. Las papas se llevan muy bien siempre con una salsa. Entonces, de ahí sale este plato. Son papas fritas en aceite de oliva. Sí. O un aceite neutro mezclado con un poco de oliva con una salsa picante. Bien. ¿La ves a hacerlas o no? Nunca lo hice, pero... Bueno, hoy los tres platos llevan una base que es un sofrito. Bien. O sea, que lo primero que tenés que hacer es cebolla, ají, morrón, todo, empezar a sofreír eso. Eso, con un poco de salsa de tomate, pimentón, pimienta, pimienta de gallina si tenés, ají molido. Sartén, ¿no? Cocinás todo eso y lo pasás a la licuadora y lo licuás. Apá. Esta es la salsa brava. Perfecto. Y las papas se hacen en cubos, en cuadrados, que pueden ser peladas o no peladas, de un bocado el tamaño. Y van papas fritas hechas en cubos con la salsa por arriba. ¿Ok? ¿Es picante? Sí, las papas son neutras, la salsa es picante. Es picante. Puede ser muy picante o algo medio. Y después un alioli... ¿La salsa por arriba de las papas? Después pone por arriba, sí, sí, sí. Más va por arriba. Mirá, alioli. Y la alioli, después ponemos la parte también por arriba. La alioli, quiero hoy que lo hagan con leche. Perfecto. El alioli también hay que saber hacerlo ya. Sí, bueno, ajo, leche y un poco aceite de oliva los vas montando. Eso es bastante fácil. Ahí yo le daría fuerza con el ajo en el alioli. Sí. Un poco de suavidad y picante a la vez en la salsa brava. Y las papas tienen que estar bien fritas. Hay que hacer rápidos porque hay que cocinarlas en la fritura. También han querido a trabajar, a moverse. Vamos con Belén, por favor. Que tiene los dos platos de merluza alabasca. Y acá es la típica pregunta. Alabasca, ¿cómo es? Alabasca es muy simple. Simplemente el pescado se cocina con un poco de ajo, perejil. Y a veces con almejas, con mejillones, con un molusco que le dé más sabor. Pero es muy simple. La verdad que está siendo bueno. También va a ser de un sofrito. Cuando uno cocina los mariscos, cocina un poco las verduras. De cantidad ya es mucho. Ya está. Acuérdense que es para dos. Por ahora somos dos jurados. Exacto. Entonces hagan morcinas más chicas y pongan un especial punto de atención en la cocción del pescado. Lo pueden pasar por harina, por ejemplo. Para que el pescado tenga un poco más de forma. Y hay dos versiones. Podés hacer por un lado el sofrito este medio blanco para después cocinar el pescado. O cocinas el pescado en la sartén. Cuando lo das vuelta le agregás la cebolla bien chiquita, la mitad de eso. Ajo bien chiquito. Dejá que se cocine un poco. Vino blanco, caldo. Tirá los moluscos y tenés el pescado alabasca. ¿Ves alguna pregunta de todo lo que se está diciendo o algo? Ah, los huevos duros. Claro. Lleva de decoración, Juan, o de acompañamiento siempre un poco de arvejas. Que las podés poner en el mismo pescado cuando está caliente. Que están precocinadas. Es fácil. Están acá. Y lleva huevos duros en cuartos. Mirá. Los huevos duros tardan 10, 12 minutos. Depende de cómo los cocinen. Atención con eso porque no pueden fallar en los huevos duros. El punto del pescado, los huevos duros y el sabor fantástico de la salsa vasca es el kit de ese plato. Te hago una consulta. Tomate también para el sasfrito. Podés ponerlo o no. Podés ponerlo o no. Es una salsa más blanca. Te diría que es una salsa más de cebolla, ajo y vino blanco. Perejil. Vaya con eso. El pescado ya está bien. Así como está, se utiliza. Sí, yo lo revisaría cuando tenga espinas. Eso. Revisen cuando tenga espinas. Le podés cortar las puntas, pasarlo por harina, tenerlo preparado por ahí. Esa es una manera simple de hacerlo. Bien, perfecto. ¿Algo más, Belu, que quieras preguntar? No, por ahora no. Gracias. Bueno, vamos a romperla, Belu. Gracias. Y Alfredo, querido. ¿Le puedo hacer la pregunta a Alfredo? Ya. ¿Para ella para cuánto vas a hacer vos? Para. Porque tenés ajo para mil. Porque estoy un poco para los langostinos que salen al ajillo. Ok, pero por eso. Dos dientes, tres dientes para el ajillo estás bien. Y uno para la madre. No, se nota que me gusta el ajo. ¿Cuánto metió? ¿Ocho ajo? Bueno, le puede convidar a los vecinos. Sí, sí. Porque por ahí Damián puede usar en su sofrito un ajo. Y Belén también puede usar un sofrito un poco de bajo. Listo, tengo ajo para todos. Ah, bueno, que lo va Alfredo y se lo va pasando. Tema que tu tiempo no es el de ellos. No, obvio. Ojo con eso. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Dice de las presas, Cris. ¿Qué paella hice una vez y no recuerdo haberle puesto pollo? La paella valenciana lleva pollo. Lo más importante es que lo cortes bien chiquito los trozos. Ah, bien. Tendría la pata mulo en tres o en cuatro. Sí. El ala en dos. Sí. Y empieces ya con eso. Igual también, acuérdense, es una paella chiquita para dos personas. Ok. Vos vas a hacer la cuenta de cuánto arroz necesitas para dos personas. Por ahí media taza. Sí, sí, no es mucho. O sea, media taza y después va a llevar dos tazas, el doble de líquido de caldo. Sí. Claro. Y lo más importante acá para mí es hacer los tiempos del plato. Sí. ¿Cómo serían cada...? A ver. Que no me agarre la ansiedad del otro día. Exacto. Está bien. Vos tenés 50 minutos para hacer el plato. Sí. 25 tarda el arroz. O sea, que vos a los 25 ya tenés que tener cocido el pollo, algunos mariscos, el sofrito, el caldo bien caliente. Ahí agregás el arroz. O sea, que vos tenés del 0 al 25 para dorar el pollo, los calamares, los langostinos. Sí, para hacer... Hay dos técnicas también. Hay gente que hace todo junto a la misma paella. Está bueno. Perfecto. Hay gente que por ahí pone los que en larga cocción, pone los langostinos enteros, el pollo en la paellera y por ahí si sos un poco más cobarde, todos los restos los podés hacer aparte y lo vas agregando arriba cuando tengas un fondo. Bien. Perfecto. Creo que estamos bien. ¿Cree que está bien? Ojalá, Alfredo, querido. Mucha suerte. Bueno, gracias. Hay dos cosas más que le gustaría decirle a Alfredo y a los que van a hacer paella. Es que le estamos pidiendo dos platos más, dos detalles más en realidad. A ver. Una vez que la paella esté cocinándose, van a tener tiempo. Entonces le estamos pidiendo que hagan langostinos al ajillo. Sí. Separados. Los langostinos los limpian, exacto. Sí. Aceite, ajo, perejil y los atenean ahí o hacen una fritura de los langostinos con un poco de ajo y algo picante, que también está muy fácil. Y tenemos ganas de que logren un socarrat. Un, perdón, perdón. El socarrat. ¿Qué es? Porque cuando vos ponés el arroz en la paellera, vos no tocas más el arroz. Ese arroz se empieza a largar a un almidón y ese almidón, la parte que está en contacto con la paella y el fuego, empieza a hacer una película, que se empieza a poner media doradita. Ese doradito, una vez que toman contacto todos juntos, hace una película que se llama Socarrat, que es fantástico. ¿Se hizo alguna vez en el Gran Premio de la Cocina? Sí, sí. En la sexta temporada, Matías hizo la mejor paella de la historia. Casi al nivel profesional español. Mirá, bueno, repitan eso. Alfredo, tenés esa presión. Perdón, y no hace falta que le saquen los huesos. Ah, bueno. Adentro, huesos. Por eso se pone con tiempo, que vos en 50 minutos, cocinás el pollo con hueso, con todo. Perfecto. Listo. Por ahí, esa pata, el mulo, la patita que te quedó, cortarla con el hueso y todo al medio. Dale, bueno, bueno, dale. Dale, gracias. Muchas cosas para el equipo verde. Vamos a ir al equipo rojo. Pero antes, vamos con Cari mejor. Bueno, en Fravega estamos cerca tuyo y llevamos a tu casa esos productos que no te pueden faltar. Quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Mirá. En Fravega estamos cerca tuyo para acercarte rápidamente a eso que necesitas en casa. Con el mío expresa todo el país, en modo seguro y en hasta 18 cuotas sin interés en ofertas seleccionadas. Ingresá ahora en fravega.com. Nosotros te lo llevamos. Y acá estamos con Johnny, que en la charla técnica lo escuché, decir, yo voy con este plato, lo tengo claro. Esos pimientas, perdón. Se le fue la mano con el pimentón y con el ají molido. Pero, ¿tenés salsa de tomate o no? ¿Qué? ¿Tenés salsa de tomate? Sí. Bueno, agregar salsa de tomate, cocinarlo bien. Me gusta, Juan, que no haya pulado la cebolla. La cebolla tiene que estar media dulzona, por eso le digo que hoy la técnica básica de la cocina española es hacer un buen sofrito. Claro, para los tres platos. Para los tres platos. Entonces, lo está haciendo bastante bien. Le va a quedar una linda salsa. Ahora hay que ver cómo la corrige, los sabores. Por ahí, a último momento, un poquito de aceite de oliva, antes de pasarla por el mixer, para que suavizarla un poco, y va bien. ¿Y el aceite para las papas lo tenés? Sí. Uy, sí, acá ya tengo las papas acá. Bueno, escucha una cosa. La cantidad de papas que va a poner el aceite, sea inteligente. A ver. No ponga de más, o si lo llena de aceite, lo llena de papas, se le enfría el aceite y no va a andar bien. Que tire poco para cumplir con la consigna y después haga más. Perfecto. Las tendría que poner ya. Hay que ver cómo está la temperatura del aceite. Ya ahí miro. Tire una, a ver, para probar, por favor. Ya está, perfecto. Bueno, vas haciendo una parte, vamos. Y lo que pueden hacer es que van haciendo una parte, ambos equipos hacen una parte, una plaquita, la van teniendo en el horno, manteniendo caliente, y entonces van produciendo y las tienen calientes. Y por ahí, al momento de... Eh, 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 ¿qué te dije? Que ponga pocas. Una porción es eso. No, 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 no. Sabe bien. Menos acá, sino que saque. No pasa nada. A mí me gusta, porque hay que reconocerle a Matías que es un guapo. Claro, Matías le mandamos un saludo, pero... Es como Johnny que está acá. No, no, pero... Ah, pensé que... Porque es como un torero. Está el toro enojado todo el tiempo y el torero al otro, está acá. Es medio toro enojado, eh. Ah, por tú, te pensé que estabas ganado de Johnny. No, no, Jonathan es, es bravo. Hay que plantar, se me planta a mí, me dice, no, no, así está bien. Pero varias veces, eh. Sí, sí, se entiende. A veces, vos le decís, esto es uno más uno, y te dicen, para mí es tres, tranquilo, eh. Vamos con esto. Yo, caso, es un toro de lidia, me gusta. Muy bien. Te banco, eh. Además es grandote, eh. No, no, no. Es un peso pesado importante. Un peso pesado me gusta, sí. Me gustaría ahí un showcito con ustedes dos, pero vamos con Tute. Vamos. Que también le estabas diciendo algo. Tute querido. Sí. Que te haces cargo ya con esa sonrisita que no podés evitar. No puedo. En alguna pregunta que tengas. Voy a hacer, estoy haciendo el sofrito de cebolla y ajos. A eso le voy a agregar un poco de harina y voy a hacer con vino blanco el pru. Ok, me gusta. ¿Vas a cocinar el pescado en esa salsa? Sí, voy a cocinar el pescado en esa salsa. Después voy a agregar las almejas, un poco, bastante perejil. Ok. Y al final le voy a poner un poco de vinagre. Me gusta. Y los huevos duros y las arvejas. Me gusta. Va a ir por la versión como más clásica. Ok. Hacés la salsa en ese sofrito blanco de con buen sabor, con ajo y cebolla y coso. Y eso oliva. Y los pescados se hacen arriba, me gusta. ¿La leche? Y con oliva lo voy a hacer. Me gusta, me gusta. Igual recién me lo estaba imaginando a Tute vestido de torero. Ah, bueno. Viste que anda con calzas y el sombrerito, me lo veo. Me quedaría muy sexy. Me vería muy bien. ¿A vos no te dicen toro, Johnny? Sí, le dicen toro. Hay una mezclaviteta buena. ¿Lo sabía, en serio? Es el torero con... El logo del local es un toro con la... Mirá, bueno, tratá que el toro sea un toro manso, porque el toro está medio... Claro, tranquilo. Hay que tomar el toro por las astas. No sé, tenemos el torero, tenemos al toro, y bueno, alguien puede estar rapeando mientras vemos cómo cocinan ellos. Y ese es Nahuel, justamente, que rapea con el plato de paella. Exacto. ¿Es el más difícil? Sí, sí, porque tiene tiempo. Como le dije al equipo verde, Nahuel tiene unos tiempos, que vos ya lo tenés que empezar a... Ah, está justo para empezar bien. El sofrito este está prendido, este fuego. Sí, 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 acabo de mirarlo, puse un poco más alto. Bueno, tirá el pollo también ahí. Es algo bueno, pero el pollo lo cortó en buena... Sí, le saqué la pata, porque no tenía que me quedó con el huevo, así que... Pon al pollo, se empieza a cocinar eso, ponen los ajíes, la mitad de los ajíes. Acuérdense que es una paella para dos. Perfecto. Te vas a poner un puñado de arroz. Igual la llenás de cosas, te va a quedar muchas cosas y poco arroz. Vuelvo a preguntar lo que vos, pero ¿está caliente va, o debería estar un poquito más? No suena, no suena. ¿Está prendido, no? Sí, 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 está prendido. Póngale el dedo. Tiene caliente. Sí, está bien. Va, bueno, está seguro. Perfecto. Bueno, aceite de oliva, cocina el pollo, ponga esa lista, yo la pondría. Ok. Y fíjese si va a poner todos los productos en la paella y después agrega el arroz y el caldo, o si va a hacer algunos productos por separado y después los va a agregar. Y lo más importante, Nahuel, después de preguntar lo que quieras, es... Sí. El arroz tarda 20 a 25 minutos. Perfecto. O sea que mirás el reloj con la hora de presentación y ya hace ese tiempo. El arroz, una vez que lo ponés, no se toca. Perfecto. Y no lo llenes de arroz. Bueno. Un arroz por doble, el doble de líquido. Y lo termino con los camarones de la ajillo. Y después para hacer la parte, queremos que hagan langostinos de la ajillo, que los vas limpiando, los saltas con ajo y perejil y los agregas aparte. ¿Cómo se limpian? Nunca limpio un camarón. Un langostino. ¿Puedo me decir? Bueno, se le saca la cabeza, se abre toda la... Toda la parte de afuera, toda la caja se le saca, sacas la cola, los desvícerás. Perfecto. Nada más. ¿Y también le querían pedir el socarrates? Bueno, el socarrat, ¿sabes lo que es el socarrat? No. Ahí el torero sabe. Sí, cuando se pega un poco el arroz abajo, por eso no hay que moverlo y dejarlo ir. En realidad, por eso cuando uno le pone el arroz... El arroz se explificó mucho, ¿no? No, pero es así en realidad. Pero es eso, bien. El arroz se pone en cruz y después lo separás y nunca más lo tocas. Por eso es importante la cantidad de líquido, por la cantidad de arroz, por la cantidad de cosas que tengas dentro de la paella. Porque si todo eso no se combina bien, falta temperatura, el arroz no se cocina, se hace todo un pastoche. Yo estoy obligado, Cris, a preguntarle a Nahuel si entendiste todo lo que te dijo, si te quedó alguna duda. Porque después por ahí pasa en la entrega y te dice, no, pero era alguna duda la que tengas. Escuché todo, entendí todo y cualquier cosa... De preguntas. De preguntar. De preguntar, ¿cómo voy preguntando? Cuando volvamos a pasar... Para mí, porque el otro día el portero que era un puré mixto y él no lo entendió muy bien. ¿Cómo, cómo? Vamos, el puré mixto, por ahí fue culpa mía que me expliqué mal. No, 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 fue culpa mía. ¿Querés hacerme una pregunta antes que me vaya? Yo no sabía cómo abrir los langostinos, eso te lo pregunté y me dijiste lo del arroz en cruz, así que ahora... Va, listo. Vamos, la huequina, hasta que pongas el arroz podés mover todo. Listo, perfecto. Cuando está el arroz, nada. La rana, entonces vos ahora movelo todo para que todo vaya tomando sabor y no se te pegue la cebolla. Bárbaro. Sobre todo que el sofrito no se pase la cebolla, por favor. Bárbaro. Perfecto. Muchas gracias, Cris querido, y vamos a ver qué es lo que pasa con la primera entrega. ¿Iremos para España? Es lo que todos deseamos. Y se viene la entrega de Damián en el verde y en el equipo rojo a Yolú. Llegaremos a España hoy con los sabores o nos quedaremos a mitad de camino. El único que puede empezar a responder eso es Cris, que ya pasó por las cocinas y vio a nuestros cocineros arrancar a trabajar. Yo creo que los sabores lo van a lograr porque tienen los condimentos, tienen la materia prima, tienen todos los productos para hacerlo. Y creo que es una cocina que casi todos hemos probado algo parecido. Es verdad que ahora le estamos pidiendo que sea España, España in situ, no una versión argentina. Pero también, el primer plato bastante fácil son papas. Papas bravas. Papas fritas. Bravas porque pican, son picantes. Y suelen ser gruesas. Son gruesas pero son del tamaño de un bocado. Un bocado, grande tal vez. Pero no son papas cuña ni papas fritas. Se dice papas cacadas. No son bastones. Es como que vas rompiendo la papa. Y tienen cáscara, tienen la piel. Sí, puede ser con piel. Perdón, hay mil versiones. Es el plato más comido en España. Cuando tenés hambre, que des una picada, una tapa, te haces unas papas bravas. Son riquísimas. Por eso, en realidad es un producto fantástico. La papa le pusieron la salsa por arriba y se cansan de comerla. Así que es algo muy simple, pero también hay que lograrlo. Las papas tienen que estar cocidas. Si las haces muy grandes, no se te cocinan porque son papas fritas gruesas, tardan mucho. Las sases tienen que tener un picor, pero tienen que ser fácil de comer para tomar muchas. El alioli, ¿tiene que estar picante? No, tienen que hacer una salsa brava, que sería como una salsa de tomate. Pueden ir por ese lado o pueden también hacer una salsa con un caldo que tienen ahí, pero tiene que picar. Y después está el alioli. Aparte. Aparte. Bien, tres preparaciones tienen ahí. Tres preparaciones. Igual los notaste a todos más o menos como tranquilos, seguros, con conocimiento de la cocina que tienen que manejar. El primer plato es bastante simple. No deja de ser una fafa frita con buenas salsas, con dos salsas, una con ajo y una con tomate, o una con pimientos y pimentón y pimienta de cayena. Así que es bastante simple y están enfocados. Además, la verdad que después de este lunes de ayer, están muy confiados. Y eso a mí me encanta, porque la confianza hace que uno haga las cosas mejor. Porque uno cuando le va bien va ganando seguridad. Tengo una pregunta para hacerte. Porque Feli, ya sabemos que le gusta mucho el picante. ¿A vos también? No, yo soy medio flojo. Pero a decir, mirá como si fuese la primera vez que escuchás, como si fuese una noticia. No, ya sé que le gusta el picante. Ella es picante. Es picante. Ella es picante. Es picante. Vos sos picante, te gusta el picante, ninguna de las dos cosas. No, no me gusta el picante. No te gusta el picante. Pero sí entiendo que es un plato que tiene que tener un picor. A mí no me gusta que se excedan, porque no es una comida mexicana. Es comida española. Totalmente. Muy bien. ¿Y cuál es el plato más complicado de hoy? La paella. La paella. La paella porque parece simple, porque no deja ser un arroz con llena de mariscos y un poco de pollo. Pero tiene sus tiempos. Y vos cerrás alguno de los tiempos y después es difícil de remontarlo. La paella es como una orquesta. O sea, todo tiene que estar ahí por alguna razón y en la melodía justa. Sea lo que desentona, arruinaste la paella. Bien, difícil que los mariscos tengan todos sus puntos de cocción acertados. Sí, sí. Decía que los hacés por secuadado o tenés que estar muy canchero para hacer todo junto. Claro, el que hace una buena paella es el que ya hizo varias. O sea, el que la hace por primera vez, es difícil que le salga bien la primera vez. Sí. Salvo que tenga mano de cocinero. Sí. Si tiene mano de cocinero es sentido común. Y por eso lo único que le expliqué ya a ambos equipos es 50 minutos. A los 25 el arroz y antes de los 25 todos los que tienen que cocinar. Y más o menos lo llevas por ahí, es hacer un arroz con cosas adentro. Y otra pregunta tengo, pero esta es más personal. A la vasca, escuché que dijiste que es como una salsita con ajo, vino blanco. Es un plato muy blanco. Mi abuela, mi abuela paterna, hacía un plato que nosotros hacemos, que yo hago, al que denomino milanesa la vasca. ¿Y cómo la haces? Y es milanesa... Se me ríe. Es una mezcla, una mezcla argentina con España. Es milanesa y después preparar una salsa blanca, me llamé él, ¿no? Y hacer como capas de milanesa, salsa blanca, milanesa, salsa blanca, arriba todo un poco como de huevo cocido y al horno. Riquísimo, una bomba. Tomó los sabores de la salsa de los pescados a la vasca con la milanesa, está buenísimo. Pero de vasca no tiene nada. Ah, bueno, sí. ¿Está equivocado el nombre del plato de la abuela? No, no, porque es como tomar el nombre de la salsa a la vasca, pero la vasca en realidad se hace los pescados. Y era una forma muy simple que hacían ellos, sacaban el pescado del mar, le tiraban un poco de ajo, un poco de perejil y un par de huevos duros, así es una salsa. Después, bueno, empezaron a complejizarla, hacer un sofrito antes, hacer un roux, pero la verdad que lo ideal es sartén, vuelta y vuelta el pescado, un poco de ajo, un poco de vino blanco y hacer una salsa muy rápida. Bien, me quedo tranquila, entonces la abuela no estaba tan desacertada y yo sigo llamando a las milanesas a la vasca cuando las hago en casa. Sí. Sí, excelente, quedamos así. Vamos a ver cómo están nuestros cocineros, los dos cocineros que primero entregan a los 20 minutos las papas gravas. ¿Y eso hay que ahorrar más? ¿Esto? ¿Y media tenés que... ¿30 tenés que poner algo? Dale, vamos. Pongo dos mil, dos filetes, ya está. Vamos, vamos. Sí. Sí. Sí, pero por tanto. Se abre la zona de degustación por primera vez en este martes de Cocinas del Mundo. Queremos viajar a España con los sabores Damián y Johnny, los dos cocineros que tienen que hacer esta entrega fuente de patatas bravas con alioli. 15 segundos, cocineros. Se acerca Johnny. Vamos, Dami, 10 segundos. 9, 8, 7, cuidado, otra vez, 6. Muy bien, realizada la entrega en tiempo y forma. Arrancamos con la devolución, entonces. ¿Estás listo? Sí. Cris. Bueno, le quisiera a ambos que los felicito, trajeron papas o batatas a la brava. Y es verdad que en España hay mil versiones, no son las versiones originales. Pero bueno, como hay muchas versiones en cada familia, vamos a probar la de ustedes. Me parece que acá, Damián, la salsa debería correr la brava. Ok. O sea, debería ser una salsa como un poco más líquida y el alioli debería ser un poco más firme. Las papas deberían estar un poquito más encuadrados y cocidas. ¿Vos cómo las ves? Y creo que están cocidas. Sí. Están justito. Un parodón. Un parodón. Es un poquito grande por el hecho de que de un bocado, una papa de un bocado ahí va bien. Dami, ¿no las habías hecho nunca? No, nunca. ¿No las habías comido nunca? No, tampoco. Y tampoco las habías visto, la imagen. Las escuché nombrar, pero... ¿Cómo era el corte, el tamaño, eso tampoco? No, no. Pero bueno, como dijo de un bocado, más o menos las corté como si las fuese a comer yo. ¿Se quemó, Peterson? Vamos a reconocerle a Damián que las papas están recién hechas y muy calientes. Se quemó, Peterson. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿No, usted está bien? Bien quemado, sí. Perdón. No, no, me encanta. Al revés, te diría que estuve poca fe y me mandé. Está muy bien. A mí me gustan las papas recién hechas. Sí, me gustan. Lo único que te hubiera dicho es que me parece que las sacaste directo. Sí. Un poco de sal. No tienen sal. Sí, le puse sal a la helioli y no quería que se pase de sal en realidad. No, las papas van siempre con sal apenas las sacas de la fritura para que se impregne un poco de sal. Ok. Le diría que está el plato cumplido, pero hay detalles a mejorar. La helioli debería ser un poco más firme. La salsa de tomate o la brava tiene buena textura, buen sabor, pero falta que corra un poco más. Corra. Y las papas un poquito más crocantes y con sal. Perfecto. Pero... Cumple. Cumple, Damián. Vamos a escuchar a Feli. Bueno, Damián, apenas lo vi, me pareció lo mismo, que las patatas bravas tienen que ser bravas, entonces tienen que estar más envueltas en esta salsa de tomate. Ok. Me serví mi porción y lo hice yo. Bien. Acá. Vamos a ver. ¿Cómo hiciste la salsa brava? Cebollita, un sofrito, le puse pimentón, el dulce y el dulce. Le puse el picante y después le puse un poco de harina. Y... ¿Y qué más? Y después de ahí, tomate. ¿Salsa de tomate? Claro, hice una salsita de tomate. Se siente la harina, me parece que no se llegó a cocinar. Yo siento algo, pensé que era pimentón, pero en realidad sí es harina, está como harinosa la salsa. Y no pica. ¿A vos te picó? Yo soy más suave. Bueno, me parece que faltó como el concepto este de las patatas bravas, acá no están. Las papas están bien, me gustan los tamaños así bastante irregulares. Me gusta el alioli, me parece que te quedó bien, pero la salsa brava está rara. No, no me gustó y no pica. Ok, ok. Bueno, una devolución con algunas cosas buenas y con algunas cosas para corregir. A corregir. Bien, cerramos la devolución para el equipo verde. Vamos a ver cómo está la entrega del equipo rojo que llegó acá de la mano de Johnny. Johnny, ¿te tenés fe? Sí. ¿Arrancamos? Vamos. Me hubiese gustado poner un poquito de perejil arriba. No, no llegamos. ¿Lleva perejil arriba la papa brava o no? Puede llevar. Puede llevar, yo te voy a que te preocupes por otros detalles. Las papas bravas o las patatas bravas se suelen a veces comer con la mano. No son las salsas a tomate. Yo lo que veo acá es como, viste, es como uno, cuando se separa las papas del guiso, que te quedan unas papas llenas de tomate. O sea, las teorías las voy a probar. Yo te digo, estéticamente lo que se ve, esto no se puede comer con la mano. Papas bravas a veces se comen, te hacen una barra y comes una papa, tomas una cerveza, una caña, podés ir comiendo con la mano y mojando la salsa. Esto es una papa, otra versión, pero la original es un poco más grande y la salsa va por arriba, no impregnada. El toro está como en la manga, el toro está en el cepo de la manga y quiere salir. Tranquilo, toro. Tranquilo, está encepado. Tranquilo, quédese ahí. ¿Lo apodaste vos así o a él lo llaman así en su vida personal? Yo lo acabo de inventar, pero parece que viene desde que tiene dos años. ¿Ah, en serio? No, no, es tanto de dos años, pero ya hace bastante. ¿Se puede saber por qué? No, hice un logo para el local y me puse así un dibujo y quedó un toro con un chef así, con una chaqueta de chef así, todo tatuado también el toro y empezó todo el mundo de la gastronomía que me conoce, el toro. Ah, bueno, a partir de ese dibujo. Sí, si no, chapa. Y decís, salió un toro, ¿qué querías hacer? Un toro loco. ¿Arrancaste con la idea de hacer qué cosa y salió un toro? No, no, quedó un toro, era un toro. Era, era eso. Más que nada, venía el tema de briso, parrilla, vaca, toro y bueno, quedó eso y un diseñador se lo pasé y me lo dije y quedó buenísimo. Y ahora está el toro. Bueno, me quedo más tranquila porque yo pensé que tenía que ver con algo de su personalidad. No, es peor. Es un chapa, me dicen. ¿Cómo te dicen? Chapa, me dicen. Ah, bueno, yo está. Eso sí, de los dos años más o menos. Es de los toros que salgan por la tranquera. Por eso hay que tener cuidado. Mirá, toro, te equivocaste en un par de detalles, detalles de esto, de presentación. El sabor está fantástico. Están cocidas las papas, están muy buenas la salsa brava, pica, pero a mí, es el picor que a mí me gusta, como que te pica al principio pero después suaviza al final. Y la lioli me gusta, tiene buen cuerpo, está bueno, pero bueno, es un poquito más grande y... ¿Salto? No, estás en la manga, no podés saltar nunca. Nada, era para defenderme, nada, pero bueno. ¿Seguimos, Johnny? Sí, obvio, obvio. Escuchamos a Freddy. Le gustó, déjalo ahí. Y sigue probando, sí, le gustó. Johnny, un poco lo mismo que te dice Chris, tal vez que al estar tan mojadas en la salsa dejan de ser tan crocantes y ese bocado rico, crocante con salsa. La salsa está buenísima, eso es lo bueno que tengo para decirte, me gustó mucho. Pica, pero es interesante, está buena. Me hubiera gustado que la lioli contraste un poco más, lo siento como muy neutro, no sé si le falta o limón o sal o algo, como que está un gozo, se siente el ajo y nada más, me falta algo. Lo mejor que hiciste hoy creo que fue la salsa brava, te salió bárbara. ¿Qué querés decir? Bien, está bien, ¿qué te pasa, Johnny? ¿Te podemos ayudar? Nada, nada, no. ¿Te sentís que no estás conforme con algo? Yo cada vez que iba al restaurante, yo viví en España nueve años y cada vez que iba al restaurante me lo hacían así, estaba enamorado de esas papas y dije, quiero hacerlas así. La salsa creo que la de ellos era mucho mejor porque le ponían whisky, me dijeron qué le tenían y nada, quise interpretar. Lo tenía en la punta de la lengua y lo quería decir. Quise interpretar la misma papa que me daban ellos allá en Salou. Vamos a verificarlo. Él conocía a la patata brava así con este corte, por eso lo copió, esto lo tenía que decir porque si no se le iba a quedar atragantado acá. Ahora sí. Si no, no lo hago así. ¿Estamos? Sí, sí. Excelente, cerramos la devolución de esta misma en el equipo rojo. Por favor, Dami, Johnny, vuelvan a las cocinas, ya ubicarse en los bancos y desde ahí ayudar a los equipos, por supuesto. La próxima entrega está a cargo de Tute y La Chula. Tienen que presentar Merluza a la Vasca. Queremos viajar a España con los sabores. A ver cómo vienen. Así es, vamos a ver cómo está Tute, que lo veo de acá para allá. No sé si preocupado o no ocupado. Se me apagó un poco el fuego. Ah, se le complicó con el fuego. Y ahora que hay miedo de no llegar. Sí. No, tenés que llegar. Voy a llegar, voy a llegar. De hecho, te voy a decir algo, te voy a dar una ayuda. La más importante de todas es que llega Feli Pizarro para decirte si estás con chance de llegar o no. Feli, venga, por favor. Se me apagó mucho, se me bajó el fuego. No sé qué pasa. Se bajó el fuego y tiene pinta de que, claro, está muy... Me falta como cinco minutos. Bien. Feli, acá está, por favor. Viste, vos llamás como una ambulancia. De SOS. SOS Pizarro. ¿Qué onda? Son finitos igual los fieles. ¿Qué te pasó? Sí, se me apagó el fuego. ¿Los pasaste por harina en algún momento? No, no, es un ru que hice. No, ya sé, pero digo, es que es muy densa tu salsa, entonces cuando los querés dar vuelta se te rompen. Yo te preguntaba si los habías pasado por harina para que te mantengan más. No. Bueno. Con espátula, muy bien. Dalos vuelta y si no, tapalos para que se te... Sí, recién lo voy a tapar. Ah, ok. Voy. El resto del plato, las arvejas están, o sea... Están las arvejas, los huevos. Están ahí. Perfecto. Y tus almejas. Están acá, las voy a poner ya. Sí, lo que yo haría es agregar almejas. Las activo ahora, ¿no? Sí, agregalas, sí, sí, sí. Y taparlo. Sí. Taparlo para que se te cocine solo. El pescado creo que se va a terminar cocinando. Ah, bueno. Yo creo que sí, son finitos. Unos minutitos y es súper finito. Y va a quedar bárbaro porque va a quedar... Bueno, perfecto. ¿Por qué me preocupás tanto? ¿Por qué me preocupó yo? Me parece que tuvo una alarma, llegó... Está bueno que se preocupe. Es como que llamamos a la ambulancia y tenía nada. No, no. Igual me está dando vueltas. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí va. Sí, ya te sabores. Sí. Que esté buena, que esté rica. Se ve bien. Se ve bien. ¿Querés pasar por Nahuel? Mirá, ahí tenemos poco tiempo. También tenemos que pasar por Belén, pero acá con Nahuel brevemente. Sí, acá tenemos el pescrito con el pollo. Ahora le voy a agregar el arroz. Sí, te iba a preguntar a vos. Ya, ya, ¿eh? Porque va a tardar un ratito. En cruz, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, agregás el arroz. Y después el doble del líquido, ¿no? Exactamente. Agregás líquido hasta cubrir más o menos. Incluso le podés hasta poner un papel manteca en un contacto en la superficie y no tocarlo más. Ok. ¿Sí? ¿Me agregas un poco de caldo? Sí, caldo. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Doraste el pollo? Sí, es el sofrito. Doré el pollo. ¿Se te cocinó bien el sofrito o más o menos? Sí, sí. Mirá. Ok, bueno. Caldo ya para cubrirlo un poquito y listo. Y que se cocine. Vamos para allá. Vamos a Nahuel, ¿eh? Vamos a meterle. Nos vamos con Belén, que está ahí observando, concentrada, metiendo pinta que está todo bien, pero le voy a preguntar. ¿Cómo vas, chula? Tengo allá, ya estaría listo. Me estarían faltando los huevos. Voy a... ¿Y vas a emplatar acá? ¿Qué te vas a traer todo para acá? No, voy a traer la sartén, sí. Quiero que veas la consistencia de la salsa, a ver si es así. Cuando decís faltan los huevos es que... Ah, están haciéndose, ok, ok. Pensé que no se habían puesto todavía. A ver. ¿Y esto cómo está? ¿Qué me preguntas? Si es así, si tiene que ser más espesa. No, me parece que está bien ahí. Sí, 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 está bien. ¿Qué hiciste? ¿Pasaste por harina los filets? Sí. ¿Y nada más o hiciste aparte un root? No, hice aparte un root con el ajo y con la cebolla. A diferencia de tú, pasó por harina. Ella lo pasó por harina, sí. Ella tiene un poquito más de harina en el plato. Bueno, huevos duros ahí, Belén. Después para terminar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ya servir? Sí, bueno. No sé, por ahí capaz. Si pensás que no se te enfría, sí. Por las dudas, ¿no? ¿Y tus huevos cómo vienen? Y los huevos, tuve un problema porque los puse hoy, después cuando se ve que se apagó o algo, así que ahora estoy haciendo... Claro, lo que se apaga es cuando cae el líquido también, ¿no? Sí. Entonces hay que estar atento a eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya te tenés que empezar a poner a pelar los huevos y a cortarlos en cuartos. Eso es parte del plato. Y muy poquito, te diría casi nada, con Alfredo. Alfredo, querido, ¿alguna pregunta para... Feli, estoy empezando a deglazar el arroya. Sí, ya. Sí, ya está deglazando y... Nada, ahora le voy a poner el... Mi duda, ¿esto se usa para decorar en la paella? ¿Con cáscara? ¿Y el langostino entero? Sí. Algunos lo ponen... Lo he visto. ¿Podés? Yo le dejaría la colita y nada más. Dale. Igualmente, esos langostinos son ideales para hacer los langostinos al ajillo. Sí. Así que ahí sí los vas a tener que limpiar todos. Me preocupo más para eso. Sí, 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 son para eso. Y nosotros, si queremos, le agregamos esos langostinos a la paella. Pero limpiarlos todos, sacales bien la avena, todo. Sí, sí. Lavalos y son para hacer el ajillo. Dale. Ajillo. Bien. Muchas gracias, Feli. Feli, seguimos transitando España y ahora la responsabilidad de seguir justamente es de Belén por el equipo verde y, obviamente, Tute en el equipo rojo. Dale, Tute. Dale, Tute. Se abre la zona de degustación. Vamos, chula. Vamos, Tute. Los dos cocineros que tienen que hacer esta entrega ahora, a los 35 minutos, dos platos de merluza a la vasca. Vino la chula. Viene Tute. Bien, tenés tiempo. Tute, no corras. Torte. Gracias, cariño. La devolución la vamos a tener a la vuelta del corte, pero quiero saber, así como en primera instancia, los huevos duros, ¿están en su punto de ambos? Excelente. Qué buena noticia. Parece una pavada, pero a veces los huevos duros no salen bien, ¿eh? Nos vamos al corte. A la vuelta tenemos esta devolución para la chula y para Tute. Ya venimos. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Hoy es martes, tenemos Cocinas del Mundo y viajamos a España con los sabores. Nos quedó pendiente esta segunda devolución. En este caso es para la chula y para Tute, tenían que presentar dos platos de merluza a la vasca. ¿Están listos, cocineros? Chula, ¿qué tal crees que te fue? Espero que es rica. Me gusta como quedó. ¿Sí? ¿Lo probaste de sabor? Probé un poco, sí. Está salada para mi gusto, pero... Vamos a arrancar, dale. Cris. La chula que tiene un desafío. Sus compañeros la salvaron por el potencial que tiene. ¿Y vos crees que tu potencial se refleja en este plato? A ver. Quisiera demostrar mucho más, ¿no? Pero a veces siento que no estoy pudiendo con la dinámica del tiempo, así que ojalá que sí. Me lo va a decir el jurado. Y había una vez una chica que bailaba en la zamba, en Corrientes, en el carnaval, que quizá anotó en un programa de cocina y que no le iba muy bien y la estaban por eliminar. Y su equipo la salvó por potencial. Y un día hizo un pescado y lo mostró. La verdad que está muy bien hecho el pescado. Está el huevo visto lindo, en su punto exacto. Bueno, vamos. La salsa está fantástica. Están muy bien las cervejas y está muy bien el pescado. Para mí es un gran plato a la vasca y es verdad que está un poquito de sal subido. Pero los españoles le ponen sal y está muy bueno. Te felicito. Gracias. Qué bien, chula. Vamos, vamos, chula. Feli. Bueno, chula, me sorprendiste. En serio, ¿eh? Mirá lo que es el pescado. Se deshace, pero de tierno que está. Y la presentación es como, o sea, como la pedíamos, como tiene que ser. Me parece que estuviste atenta a un montón de cosas y tal vez estás encontrando el ritmo. Porque este plato te salió muy bien. Gracias. ¿Te emocionas, chulita? Ay, mi amor. Bueno, ¿tiene que ver con el logro? Para devolverles también a ellos la confianza que pusieron en mí, así que gracias. Bueno, bien. Son lágrimas de alegría, ¿eh? Sí. Buenísimo. Bien por ti. Cerramos la devolución para el equipo verde. Vamos a ver qué tal le va al equipo rojo con la entrega que llevó acá de la mano de Tute. ¿Vamos, Tute? Vamos. Cris. Es un plato bien Tute. Yo creo que si ponés todos los platos de todos los participantes, sabés bien cuál es el de Tute. Porque son generosos. Te diría que siempre para compartir, Tute. Querés que engorde, querés que me vaya rodando a mi casa. Se ve muy bien. Otra técnica. Me gusta la técnica de una salsa un poco más espesa. Y vi con problemas en el pescado. ¿Cómo lo resolviste? No, se me apagó un poco el fuego. No, después lo solucioné. No, no hubo plan ningún. ¿El pescado se desarma solo cuando lo cortás? Está sabroso. Yo de una vez tuve la suerte de viajar a Murcia. Quedás en una cocina con mucho sabor, con mucha potencia, con ajo. Y me llevás a ese lugar. Yo creo que en este plato viajás a España seguro. Es como más fuerte. Están los dientes de ajo dorados. El pescado se desarma. Está como más el pescado todo escalfado en esa salsa divina de vasca. Y muy bien los huevos. Y hay un lindo duelo y un lindo plato. Y sigue el nivel del lunes. Me encanta. Qué lindo, qué bien. Vos siempre te mostrás seguro con tus platos. Te siento seguro. Te sentís seguro. Y es que es lo único que sé hacer, cocinar. Eso iba a preguntarte. ¿Si erás seguro en general en tu vida? ¿Te considerás una persona segura de vos misma? No. No, básicamente no. Pero con la cocina sí. Con la cocina sí. ¿Y por qué creés que encontraste la seguridad en la cocina y no en otros aspectos? Yo estudié muchos años Bellas Artes. Mi sueño sería ser artista. Ah, mirá. Y creo que con la comida uno encuentra esa satisfacción instantánea con el comensal. Si le gusta, le gusta y no hay manera de que la cara no se le note en la cara. Con el arte creo que es muy difícil llegar a la gente. Creo que me gusta mucho más la cocina. ¿Qué hemos hablado sobre eso acá? ¿No? De que cocinar es un arte. Tiene que ver mucho con eso. Así que bueno. Así estamos. Estás haciendo arte, parece. Y con seguridad. Gracias. Feli. Me gusta el plato. También creo que es generoso, se ve bien. Y también la merluza se deshace. Está tierna, jugosa. Me gusta porque se siente un poquito más el vino. Hay un montón de sabores. Los huevos están a punto. Es el plato al cual lo queríamos. Y de verdad que hace varios días que nos das. Nos estás dando arte. Estoy, me siento más confiado ya a la hora de cocinar. Creo que ya le saqué el tiempo a las cocinas, al horno. Y ya me siento más seguro. ¿Te tenemos que poner pruebas un poco más difíciles? No, por favor, pero sí. Muy buena devolución para Tute, para el equipo rojo. Cerramos las devoluciones. Venimos bien en el día de hoy. Felicitaciones a los dos. Gracias. Por favor, Chula y Tute, vuelvan a las cocinas a ubicarse en los bancos. Y ya ponemos toda, toda, toda nuestra atención en los dos cocineros que siguen trabajando. Nahuel por el equipo rojo, Alfredo por el equipo verde. Tienen que presentar paella de mariscos con langostinos al ajillo. Y con, ¿qué cosa crees que tiene que tener la paella por debajo? Socarrat, un buen piso. Socarrat. Llegarán, lo harán, estará. Vamos a ver cómo vienen los cocineros. Bien, y pocas cosas disfruto más que se le dé una oportunidad a alguien y ese alguien, dicho sea de paso. Belén, aproveche la oportunidad. ¿Cómo te sentís, Chula, después de la devolución? Te veo ahí como todavía... Contenta. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Esta oportunidad justamente de aprovechar esta chance que te dio tu equipo. Sí. ¿Lo sentís así? Lo siento así y nada, estoy súper agradecida. Pero más que nada contenta porque lo pude hacer. Pude... Y hay que mantenerlo, así que está bueno eso. Pude darles un buen plato al jurado y eso me satisface un montón. Bueno, nos alegramos todos por eso y ojalá siga de esa manera. Pero tenemos que ir con Alfredo, ¿por qué? Porque estamos en la última entrega para confirmar que estamos en España. Porque hay buenos platos, ¿estás bien o no, Cris? Buena semana. Hay aromas, Juan, hay colores. Hizo algo inteligente que había puesto un trozo de pollo muy grande, lo sacó. Está bien. Criterio. Criterio, porque estamos compitiendo, es un día difícil. Ya no lo toques más, me gusta la temperatura que tome. Por ahí le puso mucho. Mucho de cantidad. Mucho de cantidad. Venían todas buenas, ¿no? Soy como el tute, me gusta comer. No, bueno, pero acá hay que hacer... Yo quiero ganar la plata, ¿no? No, está bien, está bien. Claro, hay que tener el criterio y la cantidad. Hay que jugar con el reglamento y con lo que se puede hacer en la cancha. Sí. Eso me parece que está bien. Después voy a agregar un poco de vino blanco, si querés, para levantar los sabores y no se queme el ajo. Ahora cuando se caliente un poquitito... Y después por ahí, a último momento los podés taparlos para que con el mismo calor, cuando lleguen allá, están bien. Buenísimo. ¿Ok? Gracias, Cris. Pero todo lo que ves... La paella se ve muy bien. Bien, hay que ver ahora eso, si tuvo astuto en los minutos, en la cantidad de caldo y si le llega a cocinar. Se le ve bastante bien. Dale. ¿A qué hora pusiste el arroz? 26. Bueno, debería estar bien, entonces. Ahí. A veces hay algunos, por ahí igual no tienen mucho tiempo. Si tenés dos minutos, podés taparla un poco para que se haga el arroz del costado. Genial. Pero todavía está media caldosa. Dale, gracias, Cris. Bueno, perfecto. Ojalá que se dé. Tiene buen color y buen aroma. De mejor manera. Mirá, mirá cómo está el equipo rojo, ¿eh? Hablando ahí, muchachos, ¿qué hago? Pongo, saco. ¿Cómo lo ve? Y la pregunta de Nahuel. ¿Cómo lo veo bien? ¿Cómo lo ve? Primero, ojo que los sacos no se te quemen. Sí. Así que ya tirale algo de líquido, están repasados estos langostinos. Cuando el langostino se hace como una bolita, como un caracol cerrado, que se te pasó. Corré la sartén primero. Corré la sartén, tirá el alcohol y tapalo, apagalo. Listo, listo. Basta. Listo, basta. Necesito que se va a poner el alcohol. Sí. Y acá, ¿usted le puso cuánta cantidad de líquido le puso sobre cantidad de... Le puse dos veces el caldo. Primero... ¿El doble? Sí, le puse para que lo tape y después cuando lo reduzco le puse un poco más. Ya. ¿Vos tenés la... ¿Qué? ¿Media seca? No, acá hay una... La mejor técnica es medir la cantidad de arroz y duplicar la cantidad de líquido. Yo vi algo. Vos, Nahuel, tiraste el arroz como sin... No dentro de una taza. En cruz, como dijiste. Sí, en cruz, pero la cantidad la evaluaste. Porque tiene que esa cantidad es el doble de agua. No, pero... Que las cosas. Vamos a ver. Se la ven poco seca. O sea, que le faltó líquido. Está tiempo de agregarle dos, tres gotas. Y se le ve mucho arroz. Entonces, mucho arroz, poco líquido. Lo que dijiste, hay que tener cuidado. Hay que ver si le cocina. No se ve el grano hidratado. La maravilla de la paella es que vos tenés un arroz, que le vas poniendo caldo, se duplica dentro del arroz y ese arroz queda lleno de sabor y muy suave. Y ahora ahí, mirá. Va mejorando, tiene dos, tres minutos. Claro. ¿También taparlo es una buena opción o no? Habría que buscar a un santo español y rezarle. Ah, bueno. Busquemos, busquemos. Ahí está. Ahí está. Bueno, para mí va a llegar. Por ahí lo que vos haces... Mirá, el primero se le juzga al verde. Así que el rojo, yo le podés poner un poco de caldo, la llevas tapada y por ahí esos cinco minutos si hay corte, no sé si hay corte, se sigue tratando, sigue cocinando. Se tira opciones. Que sigan debatiéndolo. Gracias, Crisé. ¿Te presento con dos langostinos arriba? Sí o no. El ajillo no. No, el ajillo aparte en la cazuela de barro y el otro aparte. Acá le voy a poner el ajillo. Sí, sí, pero eso tiene que estar con la salsita caliente que se mantenga. Bien. Veremos qué es lo que pasa entonces. Tenemos a un Nahuel ya ultimando detalles. Un Alfredo deseando que salga todo bien. Estaremos en España, ya lo sabremos. Ah, los langostinos esos. Tráete los platos, tráete los platos. Están por acá. Agarrar la tapa. No solo la tapa, las manos. Agarra, agarra. Agarrar, agarrar. Platé, Fred. Ya está, ya está. 39, casi. Corre todo. Eso. Dejátenlo listo porque... Y ya ponés perejil y todo eso. Mirá que tenés que llevar uno en una mano y otro en otra, ¿eh? Son dos preparaciones que tenés que llevar. Paso, ¿puedes? Sí. ¿Ya está? Ya. ¿De la cocina de la parte? Digo, platalo por un poco. Se abre la zona de degustación por última vez en este Martes de Cocinas del Mundo. Nahuel y Alfredo, los dos cocineros que tienen que hacer esta última entrega. Vamos, Nahuel, vamos, Alfredo. Vamos, vamos. Paella, de marisco, langostino, salajillo. 15 segundos, vamos. Vamos, Nahuel. Vamos, Alfredo. 10 segundos. Que no se descaiga, por favor. 7, 6, 5, 4. Apoyá, Nahuel, te lo pido por el amor de Dios. 2, 1. Se cerraron las cocinas por el día de hoy. Escucho, me río porque escucho comentarios acá de todos, ¿no? Dicen, nos va a dar un infarto, bueno, todos los comentarios acá de los cocineros en los bancos. ¿Cómo están? Me río porque después toda la gente me manda mensaje y me dice, Alfredo, nos haces parir de peor que Colón, el sabalero. Bueno, es tremendo. Bueno, desde ahí estamos llegando. Y porque sufrimos, todos sufren ustedes, sufrimos nosotros, sufre la gente en su casa, todos sufrimos. El punto del arroz, Nahuel. Sí, sí, yo creo que va a estar bien. Que va a estar bien. Bueno, sí tenían que traerlo en dos platos, por eso podrías haberlos tapado igual si querías que se te sigan cocinando. Cállate, charlábamos un rato para estirar el tiempo, para que termine de cocinarse el arroz, si era necesario. Para mí también. Alfredo. Tuve un percance, se me apagó el lanafe aquel y no me di cuenta. Me vine acá este, que estaba bien prendido, y anduvo. ¿Te diste cuenta después de cuánto tiempo? No, no me acuerdo ya. Me perdí. Nos vamos a ir al corte. Veníamos muy bien. Está complicada, parece, la última entrega del día de hoy, la pareja de Mariscos. A la vuelta del corte tenemos la última devolución para Alfredo y para Nahuel, y conocemos los puntajes de los equipos del día de hoy. Ya venimos. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Hoy viajamos a España con los sabores. Tenemos acá la última entrega de nuestros cocineros a cargo de Alfredo y de Nahuel, y nos quedó pendiente esta devolución, que parece que no viene del todo bien la mano, pero vamos a ver qué dice el jurado. ¿De qué te reís, Alfredo? ¿Por qué no viene del todo bien? Vos dijiste que tuviste un conveniente que se te apagó la analla. Un percance, pero lo solucioné. Ah. Con la tapa, que me dijo Cris. Ah, bueno, bueno. Bien, entonces. Vamos a arrancar. ¿Estás confiado? Cris. Hay que reconocerle a ambos que la cocina es entrega y emociones. Y los dos creo que se entregaron todo y tienen bastantes emociones cuando cocinan, así que eso está bueno. Emociones alegres, obvio. Obvio, obvio, siempre. Eso me gusta. Ahora vamos a ver si esas emociones se traslucen en un buen plato. Alfredo, yo lo que veo de acá, que hay lindas combinaciones, buenos platos, veo más un arroz caldoso que una paella. Se le faltó que se te una un poco. O sea, el socarrat, ese que le pedíamos a ambos, es cuando se queda sin humedad, sin caldo y lo de abajo se empieza a hacer una base. Si vos siempre con caldo, eso nunca se va a hacer. Pero bueno, ¿cuántas paellas hiciste en tu vida? Esta es la segunda. Ok. De estilo español. La segunda. Sí. ¿Y el pollo cómo está? Creo que bien. Y ajillo, langostinos al ajillo, ¿cuántas veces hiciste? Con esa técnica es la primera vez que hago acida del ajillo. ¿Qué haces? Estoy diciéndole, hola mi amor, te voy a comer. La verdad que... No está lograda la técnica exacta. Pero los sabores y el punto del arroz están muy buenos. Gracias. Y las noches al ajillo, si es tu primera vez que hiciste así, te felicito porque tienen el punto exacto, el brillo que tiene que tener, la cantidad de aceite que tiene que tener. Y ahora te voy a decir si... Si están. Cocina del mundo, viajar a España. Y yo creo que estamos en España. Hay muchos sabores. Bien condimentado. Faltaron algunos puntos de cocina. Y además, sobre todo, si es la segunda paella y su primero langostinos, es para aplaudirlo. Muy bien, Alfredo, decime una cosa. La primera paella, ¿para quién la hiciste? Mirá, la hice con un amigo de mi suegro, ambos están fallecidos, Emilio. Genio me enseñó a tostar un poquito el azafrán con la chapa apenas caliente. Sí. Y después la hidraté con el fondo y se lo terminé de poner. Y eso es un gran secreto que me lo pasó él. Si no me lo hubiera dado ese sabor, capaz que no estaría. Bien. Y esa primera salió bien y esta segunda salió muy bien. Sí. Así que dale, anda por la tercera. Mira, la cuarta. Sí, vamos, ahora. No paramos. Bien, venimos bien con la devolución al final. Mira, Alfredo. Feli. Estoy pidiendo que me pase, Cris. A mis amores. Sí, los bebitos. ¿No querés compartir, Cris? Si los dejaban acá. Bueno, Alfredo, es verdad que cuando la servís y queda este caldito que evidentemente no entró al grano de arroz o no se evaporó, bueno, no es como debería ser la paella perfecta. Pero hay muchas veces que uno viaja y come en España y la paella también la sirven así, como un poco más caldosa. ¿Qué le pusiste de los langostinos? Aparte del ajo. Sal y ají molido y aceite de oliva. ¿Cuánto tiempo los cocinaste? No más de 10 minutos. Creo que 7 minutos, para ser exacto. Mirá, estas láminas de ajo están perfectas. Los langostinos al ajillo te salieron, mirá, no sé, un 9. Están bárbaros. Y no están pasados de cocción, sino que están justos. Bien tiernos, con carnosos, deliciosos. Y la paella tal vez no es la mejor, pero tiene todos los sabores. Y sí, como dice Cari, seguí haciendo porque tenés mano para ello. Gracias, gracias Feli. Buena devolución, la última para el equipo verde. Muy bien, Alfredo. Cerramos esta devolución para ellos. Vamos a ver por último en el día de hoy cómo está la presentación de Nahuel para el equipo rojo. ¿Estás listo, Nau? Sí. Cris. Y, Abuela, tenés difícil, porque Alfredo logró sabores. Y acá veo... Está un poquito más desprolija. Está menos caldosa. Hay que ver si el arroz se te llegó a hidratar. ¿Tuviste bastante tiempo? Sí. Se lo ve un poco más hidratado el grano de cuando pasé yo. También. ¿Cuántas paellas hiciste en tu vida? La primera. ¿Y por qué elegiste vos el plato para hacerlo? En realidad no conocía a ninguno de los tres. Aparte de las papas, las papas ya las habían elegido, así que... ¿Algo más difícil? Claro, me tiré al último. Una mortal. Una mortal. ¿Tu primera vez? Tengo miedo. Qué susto, ¿no? Mirá, el arroz está impecable. Bien. Sí te tengo que decir que como le hiciste media desprolija, a veces te quedaron un par de granos de arroz en el costado de la paellera, que no entraron en contacto con el caldo y están medio secos. Pero el arroz, la base, el centro, está fantástico. Gracias. Lograste por casualidad, o fijate la marca del arroz, comprarla siempre, porque ese arroz es tu aliado. Está fantásticamente hidratado. Fíjate que casi no tiene caldo, lo moves y está divino. Está como cremoso, todo separado. Está muy bien. El pollo está muy rico. Fue inteligente hoy en la cocción de las presas. Y está bastante bien de sabor. Esto para ir un poco más de condimentos o el trabajo que hizo Alfredo con el azafrán. Los langostinos ya desde acá, ya cuando los vi a cocinar, se te pasaron de cocción. Cuando están tan cerrados, ya perdieron toda su elegancia. Están sobrepasados. Pero si ves tu primera paella, ojo Alfredo, que en breve te alcanza. Bueno, bastante bien, ¿eh? Estábamos más preocupados todavía que esto. Feli. Nahuel le tenía poca fe por lo que vi ahí. Y la verdad es que sí, probándola, está rica. Y es verdad, estos granitos, ¿ves? Los que te quedaron como más blancos. Pero eso lo tenés que ver vos con tus ojos mientras la haces. Si ves que el agua no llegó a tocar todos los granos de arroz, tenés que bajarlos. O sea, no se toca en la medida que el agua esté hidratándolos. A ver, vamos a... Y el arroz está justito. Y están ricos los sabores. Y yo al principio había dicho, hacer una paella es un poco como manejar una orquesta. Y tenés oído, ¿eh? Gracias. Porque de verdad, te vi como muy perdido y no me imaginé que iba a ver esto. Y después, ¿este es el ajo picado? Sí. Bueno, la idea con los langostinos al ajillo es que haya mucho ajo, pero tal vez más en láminas, un poquito más cuidado, más cocido. Acá lo veo como que todavía le falta. ¿Y este líquido qué tiene? Ah, sí, te olía y vino. ¿Y vino? Sí. No hay amor ahí. Ay, no. Yo por algo no los probé. Parece que hiciste bien, Cris. Yo pasé por la cocina y los vi. Tomá. Perdón. No, no, está bien. Tampoco lo hice nunca en mi vida. ¿No los probaste? No. Los saqué justo para entregarlos. Tiene, vení, vení a probar. Ay, ¿en serio? ¿Le vas a hacer probar eso? Y no sé, para que veas vos. Sí, sí, quiero ser. Están muy amargos. Es el vino. Ah. O no sé qué más le pusiste, pero están horribles, ¿o no? Sí, están horribles. Bueno, por suerte, había una paella que te dije que estaba muy rica y nada, esto, un espanto. Pero, bueno, Nahuel, una calia, una arena. Me gusta esto que a partir de ahora, cada vez que nosotros suframos, ustedes también sufren. Está bien. Es más justo. Está perfecto. Bueno, Nahuel, era para que te quedaras tranquilo de que lo que te estaba diciendo era... Era cierto, ¿eh? Cerramos las devoluciones por el día de hoy, señores del jurado, los dejamos trabajar. Tienen puntajes que poner. Gracias. Vamos, Alfredo, vamos, Nahuel. Bueno, de todo tuvimos hoy, Juan. Sí, por este final, esa estrategia del jurado, me parece para analizar, ¿eh? Si está muy mal el plato, pruébenlo para que aprendan, no para que sufran. Para que no lo hagan nunca más. Así es mal. Sí, sí. Esa porción, la otra estaba muy bien, así que bien. Muy bien. Muy bien, cocineros, ¿cómo están? Bien. Bien. Salieron airosos de este martes de Cocinas del Mundo. ¿Todavía tenés los ojos así como emocionados? ¿Te quedaron así? ¿Estás bien? Sí, estoy perfecta, sí. Excelente. ¿Estás contenta, me imagino? Sí, re. Con un buen resultado en tu plato en el día de hoy. Y habiéndoles devuelto, de alguna manera... Totalmente, sí. Esta cuota... No quiero abrazar, no se puede ahora. No se puede. Bueno, pero tenemos que aprender a abrazarnos. Virtualmente. Desde el alma. Al que lo veo un poquito apagado, después de una percepción, es el señor Damián. ¿Puede ser o estoy equivocado? Sí, el Jueves Dulce me mató un poco. Ah, de la otra. Me quedé ahí, me quedé ahí. Pero porfa, ya pasó un montón. El Jueves Dulce a España, me volví a un montón de vida. Pero te golpeó. Le golpeó, me golpeó. De la autoestima. Yo sé que le puede hacer bien. ¿Qué? Una palabra de Feli. Ah, bueno. Feli, vamos, ahí. Él tiene como un... ¿Un? Viste que siempre trata de agasajarla, de presentarle... Hay un afecto, hay un afecto. Un afecto especial. Decile que no se puede quedar anclado en un juez siendo martes, Feli. A ver. Damián, quiero que me demuestres que sabés cocinar y que acá te reivindiques. Bueno, vale. Vos podés. La próxima por ti. Haceme sentir cosas con un plato. Ahí está. Ah, bueno. ¿Sabés qué? Ahí está. Ahora vas a... Arranca con la parada. Perfectidad. Era lo que tenías que decir. Pon un restaurante. La propia entrega, débilamente. Bueno, y con todo. Se motiva de más. Bien, Feli, me gusta. Me gusta porque era lo que queríamos generar en Damián. Muy bien. Bueno, Feli tiene los puntajes secretos en el día de hoy. Muy bien, Feli. Ahora sí, una devolución para los cocineros. Bueno, creo que el nivel estuvo muy lindo hoy, Johnny. Me gustaron esas papas, esa salsa. Tal vez algunas cosas para corregir en el alioli. Tute, te felicité. Un lindo plato, muy buenos sabores. Nahuel, una de cal, una de arena. Una paella de lindos sabores. Langostinos al ajillo para revisar, rehacer, repasar de nuevo. Y acá, Damián, también algunas cosas para mejorar en esa salsa que tenía que ser más picante, más interesante, más linda. Chula, me encantó tu plato. Creo que de lo mejor del día del equipo verde. Y Alfredo, una linda paella. Muy buenos langostinos al ajillo. Mi puntaje secreto. Muy bien, ahora llegó el momento de conocer los puntajes que Cris tiene para nuestros equipos. Cris, comenzamos por el equipo verde. El equipo verde los vi muy unidos, cocinando. Tienen las desventajas que rotan más que el equipo rojo y eso a veces es difícil de lograr unión en el equipo. Y ustedes lo logran. La verdad que, Damián, a mí me gusta que trates de enamorar a una mujer a través de los platos. Porque es un truco de muchos cocineros y lo estás logrando de a poco. Yo creo que hoy estaban muy bien tus patatas a las bravas. Faltaban técnicas, pero era una versión y estaban ricas. Gracias. Chula, me gusta esa oportunidad que te dieron tus compañeros. Ese voto de confianza y lo lograste. Sería un lindo pescado. Un muy buen punto de cocción, sobre todo el pescado. Así que gran plato es por ahí. Y para mí, si habría que dar, no existe, el cocinero del día, yo se lo daría a Alfredo porque hiciste una paella muy buena y unos langostinos soberbios. Gracias. Muy buen plato. Mi puntaje es un 7. Equipo Rojo. También los veo como más orgullosos de lo que están haciendo. Eso me encanta. Johnny, tus papas estaban muy buenas. Muy buenas. Era una versión diferente. A mí me encantaron. Quizá me imaginaban una barra. Por ahí son para comer con cubiertos. Estaban muy buenas. Te felicito. Un rico plato. Matías, alias, tú te sentís cómodo. Te nota. El plato estaba muy bien logrado. Era una versión un poco más antigua, con una salsa más espesa. Pero muy buen lograda y generosa como sos vos. Y para terminar, por ahí el que desentonó un poquito, pero también en un nivel alto porque presentó, lo logró. Estaba en un momento difícil de hacerlo y llegaste y eso me encanta. Y también creo que te vas sacando pecho y te vas agrandando un poco y eso me gusta. Mi puntaje también es un 7. Entonces, 7 para el verde, 7 para el rojo. 14 a 14 en el acumulado. Sigue el buen nivel y eso merece un buen aplauso para todos ustedes. Bien, 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 cocineros. Así me gusta. Buen nivel y siguen empatados. Y así nos van a tener. Qué mejor. Si es con este nivel, bienvenido sea. Felicitaciones a todos. Muy bien. Y bueno, mañana a venir con la energía renovada, te pido que salgas del jueves, después de lo que te dijo Feli. Ya estamos. Ya está, ya levantó. Bueno, excelente. Me hubiese gustado hacer una versión distinta de La Brava. Guay, me gusta mucho el picante. Vos te arrepentís muy rápido. Mate, tranquilo. No, pasa que me bloqueó la receta, me mareó. Entonces, capaz que hubiese utilizado mi Brava y ahí me quedé un toque mal también. Tranqui. Es la actualidad, que todo es más complicado. Lo que te deja mal corrido, porque hay que seguir, hay que recuperarse y avanzar. No quedarse anclado en lugares que no sirven. Exacto. Cocineros a todos, muchísimas gracias. Señores del jurado, un placer. Mi vida, un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana en esta fiesta de la cocina, por supuesto. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. Chau a todos. Gracias. 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 Gracias.